Por medio de la conectividad, pude postularme a una vacante laboral, llevando el sustento digno a mi hogar, una vivienda digna, y agradezco al gobierno nacional por permitirme esta oportunidad y por llevar la conectividad a mi municipio. Acá donde vivo no teníamos conectividad, manteníamos incomunicados y desactualizados. Ahora puedo estar al día con todo lo que sucede en el mundo y estar en contacto con mis seres queridos. Hoy doy gracias al gobierno nacional por brindarnos una conectividad a nuestro municipio. Espero recibir mi certificado satisfactoriamente para brindarle un apoyo a mi familia. En este momento me encuentro en el departamento de Guainía, en donde la conectividad me ha ayudado muchísimo para crecer como persona, como profesional. Porque en Guainía, más TIC, mejor país. Sin duda las nuevas tecnologías TIC y el internet ha sido una herramienta fundamental para poder comunicar desde mi labor profesional cada una de las noticias, reportajes e información que la comunidad debe saber. También como funcionario público ha sido una herramienta muy importante para acercarnos a la ciudadanía en su derecho a la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.